y y que guapo no? get down que pasa por los chicas estamos aquí con un juego que bueno os dije por twitter que lo iba a traer es una mezcla de chicas sexy en bikini y gore y zombies y más gore y más chicas en bikini y más sangre y más cosas se llama Onichambara Chaos Z2 yo lo jugué hace muchos años en la Wii es de Onichambara Revolution y bueno vamos a ver lo que importa es ver a ver que tal el juego que tiene telita el juego vamos a ver que tiene que empezar vamos a ver que hay un poquillo mejor creo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡No hay agua! ¡Bueno! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡No está mal! Me llevo rebindo todo ¡Uy! ¡Está abierto por cierto por ahí ya esto! ¡No se abre! ¡Vámonos! ¡Que están ahí! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Ahí! ¡Buena paga la que era esto! ¡Uy! ¡Aquí hay algo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Que puedo cambiar cositas! ¡Vámonos! 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 Creo que puedo mejorar algo ¡Vámonos! 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 ¡Ah! ¡Pero tengo 6 mil! ¡No puedo! ¡Vámonos! 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 No tengo peda Vale Esto es refre ¿no? Ok Vamos de aquí Vamos a liarlo Estoy muy loco Muy muy loco Muy muy loco Que guapo Vale, esto es Esto matar por matar, esto es sangre Esto es Fall Survivor Perca, sangre, glory, tripa No son muchas tripas, son sangre Vale 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 Vale, levanta Vale Vale, levanta Vale Ay Me transformo Ay, venga, venga, venga Pobre chico Pobre para la familia Me rompé Joder, ¿cuántos he hecho? No, no, no. Vamos a ir. Pobre chico Si. Pobre chico Ahí con la katana. Es un modo para sacar a la otra. ¡Viva! ¡Viva! ¡Para acá, veo! ¡YES! ¡Eso mío está por rodeada! ¡Para caer del ARD! No, 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 no. ¡Fografus! ¡Oh! ¡Niiiiii! ¡Qué loco! ¡Ay, ay, engaida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya lo ha formado! ¡Ya ha cambiado, güey! ¡Yii! ¡Viva Buta! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Vamos! 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 Amigo Ay que ya se piñan un puchillo esto ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Se queda! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Cierto! ¡Ahora queda la otra! ¡Uf! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No! ¡No vamos a seguir! ¡Ay 위해 y de Temple! ¡Traga! Tengo batida para que yo no me ayude Ah, me queda uno A los umame Mira, ahora Dios Ahora, ahora que de lo formado Ay, que burrito Ay, ay, ay Ay, que burrito Un duro juego después de mi casa porque ya Lo que duro Ay, ay Ay, ay 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 Aj Ay 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 Pero bueno. Todo me va a faltar. ¿Por qué? Vale. Aight. Vamos a matar. ¡Joder! ¡Esta me ha dado! ¡Bueno! ¡Esta! 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 Ufff... ¡Esto ha sido! ¡Onde chan baras! Eh... Super... ¡Kao Z2! ¡Tía enterta! En bikini... ¡Zombie! ¡Gore! Y sangre! ¡Y una rajaera que te cagará a boca abajo! ¡Suscríbete!